El 95% de la población mundial tiene apenas el 10% de la riqueza mundial y al mismo tiempo el 5% de la población tiene el 90% de la riqueza global. Este 5% de la población que es la más rica utiliza reglas y principios que les permiten obtener resultados muy superiores al del resto de la población. Las reglas y los principios se utilizan para entender las ciencias, la biología, las matemáticas, la física, la química pero también la economía. Cuando comprendemos y entendemos claramente cuáles son las reglas y los principios que aplican en la ciencia nosotros podemos utilizar estas reglas y estos principios para dominar la ciencia. Esto también ocurre en la economía. Las habilidades humanas y los hábitos necesarios para lograr todo lo que nos propongamos en la vida logros, metas, abundancia, generación de ingresos, prosperidad económica y calidad de vida Todo esto se rige por principios y por reglas que de ser aprendidos, aceptados y puestos en práctica pueden representar un cambio absoluto en nuestro estilo de vida y en nuestra calidad de vida. Es claro que la gente rica piensa, habla y hace cosas diferentes o de diferente manera de lo que hace la gente pobre. Pero también es claro que la mayoría de las personas ricas o de las personas que están construyendo su propia riqueza comenzaron incluso partiendo de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que determina nuestra situación actual no es donde nacimos, ricos o pobres, sino la forma en la que pensamos, hablamos y actuamos. Y esta forma de pensar, de actuar y de hablar se rige por unos principios y unas reglas que aplican para la pobreza y que por lo tanto nos hacen pobres, pero que también aplican para la riqueza y que por lo tanto nos pueden hacer ricos. Los principios y reglas que utilizamos de forma consciente o de forma inconsciente para nuestra economía personal es lo que nos hace pobres o lo que nos hace ricos. Por favor, no se confunda cuando hablo de pobreza. Usted no necesita vivir debajo de un puente, o ser un indigente, o vivir en una chabola, o vivir en un barrio de invasión en la periferia de la ciudad. El concepto moderno de pobreza indica que usted todos los días tiene que salir a trabajar por dinero, no porque le gusta. Puede pasar largas horas en su trabajo y descuidar a su familia, a sus amigos y a sus hobbies. El concepto moderno de pobreza implica que usted es esclavo de las deudas y que por lo tanto la mayoría de las decisiones que toma son empujadas por el miedo y por la incertidumbre. ¿Para qué vives? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para pagar deudas. ¿Y para eso vives? En esto se pasan y se gastan la vida, la única que tienen, la mayoría de las personas. El objetivo principal del Máster de Libertad Financiera y de Finanzas Personales es hacerle saber y comprender cuáles son los principios de la riqueza. Principios que le indicaremos cómo poner en marcha, independientemente de su situación económica actual, profesional, personal y laboral. Ninguno de los temas tratados en este Máster se tratan desde el punto de vista teórico o ideal. Cada uno de los temas tiene una aproximación desde la experiencia y con hechos reales. Usted se dará cuenta que otras personas que pasaron por sus mismas o incluso peores dificultades lograron cosas muy importantes, lograron cosas grandiosas, cosas que tienen que ver con el desarrollo personal, con la riqueza y con la calidad de vida. A través de un proceso pedagógico y de inspiración, usted entenderá y comprenderá claramente cómo aplicarlos a su propia vida y lograr iguales resultados o incluso mejores resultados. Aprenderá cuáles son los tipos de vehículos económicos que tiene a su disposición para lograr las metas. Y aprenderá también cómo conducirlos, es decir, cuáles son las habilidades humanas que debe pulir y desarrollar para beneficiarse de la economía y no simplemente ser un expertador o una víctima de la economía. Así que le invito a comenzar este viaje, será un antes y será un después en su vida. Como usted ya no será el mismo, usted ya no se ganará lo mismo. El seminario es 100% online y en formato video, es decir, lo podrá visualizar a través de internet, en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica. El pago de este producto lo podrá realizar con tarjeta de crédito o tarjeta débito utilizando el botón comprar de Paypal o de PayU. En el caso de Paypal, usted no tiene que tener cuenta con ellos. Será simplemente como cuando reservamos un hotel o cuando compramos tiquetes de avión a través de internet. También puede realizar el pago a través de transferencia bancaria a nuestro banco Dogebank en España o a nuestro banco de vivienda en Colombia o incluso puede realizar giro desde el exterior utilizando para ello compañías como Western Union, MoneyGran o el sistema de UPU electrónico. Le sugerimos revisar el detalle de nuestros diferentes medios de pago en nuestro sitio de internet. Lo que sabemos es una gota de agua, pero lo que no sabemos es un océano y es precisamente lo que no sabemos, lo que determina cuánto ganamos y cómo vivimos. Permita que otras personas que tienen lo que usted quiere tener y que han recorrido el camino que usted quiere recorrer, le digan cómo hacerlo. Si tiene inquietudes o preguntas, escríbanos a info.experium.es Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.